Musa Redentora Me inclino ante ti, oh Musa Redentora, Musa de todas las musas, Madre de todos los perversos, De todos los eróticos bardos Que deambulan las noches sin cesar, Viendo a quienes toquear. Musa Redentora, Ayúdame a encontrar un rincón virginal, Amparame del mal al caminar, Fíbrame de azarosos y pésimos días, De venir de las conciencias del mal. Musa Redentora, Habilita suertes furtivas, Desvía estallidos de malas cabezas, Permite mi compañía, Cuidaré de tu reino cual fiel guardián, Cáncer vero de tu morada, Vigilante nocturno, Romano de tu entramada. Musa Redentora, Besaré una a una a tus paciencias, Me desbordaré en cuidados, De tu esbeltez y armadura. Musa Redentora, Escucharé celoso tus cuitas, Velaré tus sueños sin descanso, Envolveré cuidadoso tus refugios, Embalsamaré de mi licor tus ensambles, Dormiré a tu lado día y noche, Musa Redentora, Suegra involuntaria, Amante y madre, Me inclino ante ti, Hoy y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.